Buenos días, público en general. Mi nombre es Frank Marcelo Vicente Cerna, del tercer grado de primaria. Hoy les voy a contar la leyenda de la luna. Cuenta la leyenda que un animal feroz tenía aterrorizado a una tribu. Cuando llegaba el atardecer, hombres, mujeres y niños corrían aterrorizados a sus chozas para ponerse a salvo. Guillán, una joven y bella muchacha cansada de no poder disfrutar de los atardeceres que a ella tanto le gustaban, un buen día decidió enfrentar al terrible felino. Él esperó de pie en un claro para ser vista con facilidad. Habían transcurrido unos pocos minutos cuando Guillán escuchó el ruido escalofriante que dejaban los pasos de animal en el suelo. Cuando lo sintió muy cerca, empezó a correr. El puma comenzó a perseguirle a ellas con la intención de alejarse de su tribu para siempre. Corrió y corrió hasta que el cansancio no les permitió dar ni un solo paso más y el animal pudo acorragarla. La joven y el puma se encontraban frente a frente. Guillán sentía mucho miedo, pero sus ojos testearían la felicidad por saber que había cumplido con su objetivo. Su gente ya estaba a salvo. El animal, de mirada escalofriante, se abalanzó sobre ella, pero justo en el momento que duró el sarcazo, la joven comenzó a elevarse por el aire. Y llegó hasta el cielo, convertida en luna. Espero que hayan entendido la leyenda de la luna. Muchas gracias. ¡Chao!